¿Qué onda bandita? El día de hoy les quiero compartir un video acerca de la organización para las prensas y es que con la llegada del buen Simón aquí al taller, también llegaron más de estas herramientas. Por lo tanto, había un desorden en cómo las teníamos organizadas, como están viendo aquí en las imágenes. Si quieren saber de qué forma solucionamos este problema, quédense a ver este video. Antes que nada, los quiero invitar a utilizar los materiales sobrantes que luego nos están estorbando en el taller. Esos que decimos, para algo me han de servir. Lo primero que hago es establecer el tamaño de la base que voy a utilizar. Esto claramente va a depender del tamaño de sus prensas, pero de cualquier forma, les paso el tamaño por si es que les funciona. Voy a fabricar rectángulos con una medida de 11 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo. Y para cada base necesitaré dos de estas piezas. Después hago marcas a 2 centímetros separados desde el borde y la uniré con una línea para formar triángulos, pero sin esquinas puntiagudas. Los rectángulos no es necesario que los marquen ya que los pueden cortar directamente con su sierra de mesa o cualquier otra herramienta que les sirva para realizar este trabajo. En mi caso y por rapidez, yo hago los cortes en la sierra de mesa. También necesitaremos un rectángulo de 6 centímetros de ancho por 15 centímetros de largo, ya que con esta pieza uniremos nuestros triángulos. Pero antes de unirlos, debemos cortar el rectángulo y la línea diagonal que marcamos nos servirá como referencia para que todos nuestros cortes queden iguales. Una vez cortadas nuestras piezas, ahora sí podemos colgar pegamento o cola para carpintero, aunque eso suena extraño aquí en México. Dejémoslo en que fijamos nuestras piezas con un pegamento para madera. Si se han dado cuenta, esta clavadora es una de mis herramientas favoritas, ya que siempre que puedo la utilizo. En esta ocasión, solo sujeto las piezas en su lugar y luego refuerzo la unión con tornillos SPACS Universal de 4x40. Yo utilizo solo dos tornillos en estas bases, ya que son pequeñas, pero en caso de que fabriquen más grandes, coloquen tornillos al menos a cada 15 centímetros separados entre sí. Y con esto, ya están listas estas bases. También fabriqué unas más grandes, las cuales tienen una medida de 30 centímetros de ancho por 23 centímetros de alto. Y el corte en diagonal lo hice a 3.2 centímetros en la parte inferior y a 5 centímetros en la parte superior. Solo que la parte que unirá a los triángulos tendrán dos medidas diferentes. Para las bases de los sargentos serán de 13 centímetros de ancho y para las prensas de ajuste rápido seguirán midiendo 6 centímetros. ¿Recuerdan que al comienzo del video ya teníamos una base a un costado de nuestra mesa de trabajo? Bueno, a esa le hacían falta espacios para almacenar más prensas y aquí lo único que hice fue completarlos. Pueden tomar cualquiera de estas dos formas para realizar sus bases. Amigos, pero antes de seguir con el video, ¿ya se suscribieron? Si no, aquí los espero. ¿Ya? Va, seguimos. Lo siguiente es presentar las prensas en donde las vamos a colocar y ver si nos queda cómoda la altura. Para fijar las bases hago una perforación guía con una broca de 3.16 y luego inserto tornillos SPACS RA de 60 milímetros. La forma y el diseño en que colocarán las prensas va a depender del espacio que tengan disponible. Solo contemple no pegar una base con otra para que las prensas no choquen y podamos sacarlas de una forma cómoda. Aquí noté que hacer bases independientes, si bien nos ahorran material, es tedioso fijar una por una. Además de que tuve que utilizar varias extensiones largas para poder fijarlas. En cambio, con la base que tenía la parte trasera completa, fue mucho más fácil y también ahorré tornillos. Para las prensas de resorte, tomé la medida basado en la cantidad de piezas que tenemos aquí en el taller. Y uní dos tablas de 15 centímetros de ancho por 70 centímetros de largo. Ya solo instalé esta escuadra y me aseguro que quede a nivel. Y así quedó bandita, la verdad estoy muy satisfecho ya que las prensas no estarán regadas por todos lados. También les quiero decir que esta no será la única mejora del taller, pronto verán muchas más. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y darle like a este video. Nos vemos la próxima, adiós. ¡Gracias!